Esto es su breviario de noticias. Hasta llegar a la esplenada municipal. De la gente, señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Ni perdón, ni olvido, castigo a los castesinos, ni perdón. Cinco delincuentes son grabados en video en el momento en que roban las llantas de varios automóviles estacionados en el interior de un domicilio en la calle 22 de la colonia Valle de los Reyes, en el municipio de La Paz, Estado de México. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5 de la mañana del pasado fin de semana, cuando tres hombres y una mujer descendieron de un auto Ibiza que porta un golpe en las puertas del lado derecho, mientras el chofer permaneció a bordo del auto. En segundos, los tres sujetos violaron la chapa de una puerta e ingresaron al domicilio ubicado en la calle 22, donde se encontraron varios vehículos estacionados. En tanto, la mujer de complexión robusta se desplazó a la esquina del domicilio para vigilar que nadie interviniera en sus planes, mientras los sujetos se desplazaron al interior del inmueble, revisando los autos y rápidamente robaron los neumáticos de varios de ellos. Los vecinos aseguran que en los dos últimos años han sido víctimas de los amantes de lo ajeno, hasta en tres ocasiones, y a pesar de hacer la denuncia a las autoridades judiciales y municipales, no hay patrullaje en la zona. Únete, únete, que tu hijo puede ser. Únete, únete. En Ecatepec, Estado de México, familiares y amigos de personas desaparecidas marcharon sobre Avenida Vía Morelos hacia Palacio Municipal para exigir a las autoridades municipales, estatales y federales apoyo para encontrar a sus seres queridos y crear políticas públicas para evitar que otras personas sean víctimas. Encabezados por Verónica Rosas, mamá de Diego Maximiliano Rosas, Venezuela, quien el próximo 4 de septiembre cumple cuatro años de desaparecido, con pancartas y fotografías de sus seres queridos, caminaron desde el Museo Casa de Morelos hasta la Esplanada Municipal de Ecatepec. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Fue difundido en redes sociales, decenas de automóviles estacionados sobre la carretera, algunos autos destrozados por las balas y unos cuerpos sin vida producto de la batalla. Aspectos del grupo armado del abuelo ex aliado del cartel Jalisco Nueva Generación, luego de sostener un enfrentamiento que duró cuatro horas con el cartel Jalisco Nueva Generación, en donde se muestran imágenes aéreas de la zona con uso de alta tecnología en Tepalcatepec, en el estado de Michoacán. Este video fue editado e incluso con un corrido con letra en alusión a este grupo que encabeza el abuelo. El pueblo unido no será vencido, aquí les decimos, nos sobran motivos para rebelarnos. No somos violentos, pero pelearemos hasta liberarnos. Ya cansados de injusticia, nos levantamos en armas y ahora estamos en una revolución. Dispuestos a dar la vida por el pueblo y la familia, por la causa pelearemos con honor. Oremos por aquellos que murieron, que la vida dieron mientras defendieron su tierra y su patria. Fue su breve diario de noticias. Gracias. 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 Gracias.